¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal más completo y controversial de las redes sociales Y esto es Flaco Calle TV, espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos Bueno mi gente, los seguidores de la bichota Karol G estamos muy felices Y es que la bichota ha confirmado que muy pronto será madre y que va a formar su nueva familia Donde lo confirma en una pequeña entrevista del Rolly Stone donde dice que está en sus planes fuera de la música Formar su nueva familia y ser madre y que ya se está acercando Lo escuchamos claramente donde la bichota lo dice que ese momento se está acercando Y que va a tomar su tiempo para descansar de la música y hacer y realizar su nueva familia Pero eso no es todo, estoy observando muchos comentarios donde decían que muy posiblemente La bichota decidirá hacer su nueva familia con Anuel AA Ya que todos sabemos que la bichota en una entrevista hace varios años juró que su primer hijo será de Anuel AA Pero aún no canten victoria porque todos sabemos que Karol G aún sigue enamorada de Faye Pero comenten ustedes en los comentarios y en su opinión cuál ustedes prefieren Que sea el padre de familia de Karol G y sus hijos de Anuel AA o Faye Y sin mucho preámbulo escuchen varias palabras de la pequeña entrevista de Karol G en el Rolly Stone Tengo la oportunidad de hacer estadios en mi país Tengo un estadio en Barranquilla, Cali, Colombia y incluso en Medellín Y también estaba súper feliz Y siempre me sentí tan agradecida con Colombia y con mi país Porque ellos son los que me apoyan lo más Pero esta es mi primera vez haciendo estadios fuera de mi país Estoy súper nerviosa, estoy súper emocionada Creo que he estado trabajando muy duro Como siempre digo que tengo mucho trabajo para hacer Pero acredito que ahora mismo es el momento en mi vida que he estado trabajando lo más Y quiero mostrarles a todos ustedes lo que he hecho por lo que he hecho La rehearsal de este tour hemos comenzado a ponerse un montón de meses Hace mucho tiempo, incluso con la escena y con el concepto de nuestros movimientos Con la música, esta nueva música que vamos a tocar para ustedes Que aún no sabes, tenemos todas estas sorpresas para ustedes Puedo ponerlas juntos en esta tour Como realmente quiero ver y estoy esperando cómo las personas van a ver Porque siempre tenemos un vestido Y ya sabes lo que es mañana será un vestido Pero va a ser como Bichotas en Dresco, así que la cosa es que Puedes ir a donde se sienten Si se sienten en la parte A, o si se sienten en la parte B Todos pueden elegir Y vamos a estar juntos vibrando en el mismo lugar Con la música muy buena La performance es mi parte de todo lo que hago Es como es el momento en que creo que todo es worth Porque hay muchos sacrificios en lo que hacemos Pero ese momento específico, las dos horas, las dos horas y media Que tengo con mis fans Son todo para mí, puedo esperar Creo que voy a ser la happiest en el mundo Cuando estoy en esa escena presentando lo que tengo para ustedes A ver, con este álbum Tengo que decir que estaba súper nerviosa antes de que salga Creo que estaba siendo muy honesta Con las letras de mi canción Y abriendo las puertas de las puertas Que a veces te sienten un poco Con la información que la gente puede tener Ok, la más difícil parte de todo Es el tiempo El tiempo que no tienes Como veo un montón de personas que dicen No, quiero carros de la vida O cualquier vida de la vida O sea, cualquier vida de la vida Y creo que no es tan fácil Como si no tienes tiempo para ti No tienes tiempo para ti No tienes tu familia o tus amigos No tienes tiempo para disfrutar No tienes la verdad Y la más divertida Y la más amazón es todo No una broma No decir algo que todos hacen No, no es la realidad de todo Lo que hago es Para que te identificas con tus músicos Para ser parte de tu vida Para ayudar a la healing de algo O que ayudar a la feeling bichota Y a la mamacita En un lugar O en un momento de tu vida Y cuando veo que te llegas a la tour Como wearing algo especial Even the color of the hair or wearing something special You bring those amazing boards with those messages and the gifts Because I wear everything that you give me I always put boxes in the front of the stage Where you put all the gifts that you bring to me And I always show all the things that you give me That's the most amazing part The manifestation for me is the biggest thing that you can do You have to be really open and you have to pay attention to the signals And sometimes things don't happen because it's the best for you So maybe you don't have to be sorry about the things that don't happen Just be open and be free and go with the flow I always go with the flow, but can I say Tomorrow, the next year, I don't know I have a lot of things out of the music that I'm working right now for And I want to have a family, I want to be a mom Like right now, I feel that that time is getting closer So I don't know, like maybe in the future I'm going to take more time for me Like doing another stuff in another business Things that you're going to know in the future And